hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal bueno gente buen comienzo de vídeo buena intro todo pero no sé si va a estar bien la partida ya que va a caer mucha gente acá yo por ahí no paso si somos bueno somos tres no lo macho no lo mates a ver si podemos hacer team bueno chicos como ven estamos con la sed de rockero porque así somos rockeros bueno que vamos a ver no vamos a dar albañiles bien vamos a trollearlo pero en un cierto momento tengo miedo y bueno vamos a intentar a ver cuánto podemos sobrevivir aquí arriba de factory yo yo no 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 bueno chicos se está por cerrar la zona y acá se están disparando entre todos o sea tipo si no se cierra acá no vamos a tener suerte este será el fin de wakanda no sabemos por dónde escaparnos a ver a ver a ver bien nos salvamos y seguimos con el chico ahí que yo sin querer le pegué y le saqué 20 de vida o sea quería ver si le echó le pongo porque miren yo o sea no le voy a pegar pero miren ahí ustedes están viendo que no aparece el coso rojo pero si yo toco le saco 20 de vida y no lo voy a hacer no puedo argumentar nada de esa lógica en serio bien ah bueno que pelotudo obviamente me olvidé de algo chicos van a tener el canal de mato gamer 360 acá en la descripción me olvide de presentárselo bueno ya hablo obviamente pero me olvidé de decirles que tenía el canal que es el mato gamer tiene ya casi 150 suscriptores pero bueno una pregunta para jasmila que me hizo me dijo si era hermano de matías y si así es chicos muchos suscriptores nos han estado pronto no somos hermanos somos hermanitos si el hermano mayor pero bueno no importa a ver ese chico para mi que se desconecto ah ahí esta venga brother venga brother mi brother mi hermano vamos a tirar el airdrop ya cuando nos deje asi que bien vamos a ver no para que no vamos a poder lutear bien bien ya me airdrop ya esta bien asi que no manches wey eso ya es pasarse de pinche lanza bueno cada uno con su airdrop cada uno de un lado osea aquel que no lo conozco esta de aquel lado y mi hermano de en medio y yo aca genial cada uno con su airdrop nadie se trampa ojala me toco arma porque si no me toco arma jajaja ahora el mio se cae y me corto me corto las bolas a ver que porque siempre pican pero a ver a ver muy bien pero ojo porque hay veces que se movian vamos un lanza granada un lan granada iba a decir un lanza granada que osea nos va a servir para trollear al tipo pero no voy a usar para trollearlo si no que a ver que hay en el otro bueno esta por ser la zona no creo sinceramente que tengamos suerte osea suerte en que osea me refiero a que no a que sea aca no creo uuuh el tipo no dejo nada osea se agarra todo eso es a lo que me refiero pero bueno lo importante es que tenemos un lanza granada nos va a ayudar y bueno quedando pocas personas no se si nos llevo esto pero bueno habiamos quedado que íbamos a trollear al tipo asi que bueno eso vamos a hacer no 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 lo traje donde esta? vamos a intentar hacer tim 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 hasta la muerte y viene al ultimo hacemos este tipo de salvar si pero el ya se murio tengo miedo si se murio se lanzo? si no sigue vivo what the fuck si vamos a tirarnos entonces y hacemos la sonda danger pero que guay que guay no osea me referia a que que mierda y de seguro este tipo nos va a trollear y teniamos el momento para matarlo pero no 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 lo matemos ah el esta ahi si esta ahi bueno tal vez quiera ser amistado seria epico seria bien pero osea que casi nunca pasa esto que asi no lo matemos no lo vamos a matar no lo vamos a matar donde esta? murio? jajajaja la uke está aca donde? la uke aca aca asi aca esta ahi aca esta lleno de muerte si aca esta lleno de muerte hay que aprovechar Este video básicamente Se trataba de sobrevivir Así que yo creo que sobrevivimos, no morimos ni nada Y aguantamos hasta lo último Bueno, hasta casi lo último Vamos a intentar ganar, obviamente Pero, uh, la puta Este será el fin de Wakanda Y la tormenta viene y ya no sé ni para dónde ir hoy Bueno Tal vez nos maten, pero, ah, mientras están ahí entretenidos Capaz que no nos ven Bien, 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 bien No, 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 no No, güey Eso es tener suerte, pero Más suerte sería que esos tipos no nos vean Bueno, no me vean Ya que murió mi hermano Vamos, por lo menos quedar segundos Es un logro muy grande, sinceramente Y encima los agarro en la zona de estos perros Vamos, vamos, vamos Abrotar a la lanza chumbo Tenés a 30 negro acá Ahí están ahí, están ahí Abrar a la lanza chumbo Uh, bien, chicos Hay que correr O sea ¿El bug de qué? Si esos tipos siguen ahí ¿Están ahí? Ya los vi No me ven de ahí, boludo ¿Cómo que no, tarado? No me están viendo No me están viendo Estoy seguro que no Aparte tienen que correr ¿En serio se van a quedar ahí? Váyanse Sí, sí, sí Nadie los quiere, nadie los quiere Es que me pegan un tiro y me matan Bueno, es todo o nada, chicos Así que corre, Forrest Cor Bueno, ya lo sabíamos Era obvio Así que bueno, chicos Espero les haya gustado este video Ya sabes que si te gustó Me podés regalar un like Y suscríbete Si no estás suscrito Compartir o libre En las redes Con tu madre Padre Abuelita Con cualquiera Así que bueno, chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y no te olvides El Team Rockero